¿Qué tal mi gente? Comunicado bomba de Gloria Camila. El motivo. Parece ser que han violado alguna serie de cosas tardear. Violado en el sentido de saltarse algunas leyes que vamos a ver a continuación. A mí me pareció extraño cuando ayer vimos un vídeo en el cual Leticia Requejo le estaba preguntando a Gloria Camila y Gloria Camila estaba hablando como muy natural, como si no hubiera nadie grabándola, ¿no? En plan una conversación entre conocidas porque se conocen de Telecinco. Como sabéis, Gloria Camila ha estado muchos años colaborando en distintos programas y entiendo que además por edad y tal, pues más o menos son cercanas. Se llevarán 5 o 6 años, no creo que se lleven mucho más. Y bueno, pues han coincidido, se conocen y era una conversación como muy privada. Bueno Leticia, que te dejo que no sé qué, que ahora lo vamos a escuchar, ¿no? A colación de todo lo que ha sucedido, a consecuencia, ahora Gloria Camila denuncia todo lo que ha visto estos días, todas las grabaciones de audio, de hospital, cosas que no se deben de hacer, ¿vale? Bueno, este es el primer comunicado. Dice, gracias por todos los mensajes, por la preocupación hacia mi padre. Está todo estable, tiene fracturado el húmero, ahora es una recuperación lenta y con mucha paciencia, os mandamos mucho amor y agradecimiento. ¿Vale? ¿Está aquí todo bien? Claro, ella se pone al día, llega a su casa. Oye, ¿qué te han sacado aquí? ¿Allí? ¿Dónde? Bueno, lo voy a ver tal cual. Un audio, un tardear mío, si yo no he hablado con tardear. Claro, y se ve con esto. Se ha quedado en el metro, ¿puede ser? ¿Está bien? Todo bien, todo bien. Si os fijáis en el audio, ella está en plan, bueno, como queriéndose quitar de encima a la compañera o a la excompañera de Telecinco. Todo bien, todo bien. Venga, venga, que te tengo que dejar. Si os fijáis, en ningún momento le dice que está grabando. Gracias. Vale. He dicho, joder, cómo vuelan las noticias. Bueno, que sobre todo si está bien. Vale, estoy aquí. Hola. Estoy aquí. Leticia, estoy aquí en el hospital. Luego hablamos. Vale. Ahí acaba todo, ¿no? Ahí se ve que es una conversación muy natural de las confianzas que pueden llegar a tener ellas. Y por abajo, difundir públicamente la grabación de una llamada sin el conocimiento. No lo conocía, no le ha hecho saber que era una grabación ni una conversación para su programa, para emitirla. Y consentimiento de la otra persona es ilegal y viola el derecho a la intimidad y la protección de datos personales. Según lo establece el artículo 18 de la Constitución Española y el Reglamento General de la Protección de Datos, aunque se permite grabar conversaciones si uno mismo participa en ellas, la divulgación sin consentimiento expreso puede acarrear sanciones legales por vulnerar la privacidad. O sea, no creo que se meta en esto, aunque Gloria Camila, si ha demostrado algo, es que cuando le importa algo, demanda. Lo hizo con Rocio Carrasco en su momento y no me extrañaría nada que lo volviera a hacer, porque yo creo que es una forma de decir, conmigo por lo menos no vais a jugar más. Porque ya van varias, ¿eh? Que a las chicas le dan por todos lados, hacen con ellas lo que les da la gana. Y ya llega un punto que yo creo que debe poner tierra por medio, ¿eh? Ahí vamos, todo bien. Siguiente vídeo, ¿vale? Que insisto, que a mí, yo no sé quién ha validado que esto se haga o no se haga. Yo entiendo que Leticia Requejo está haciendo su trabajo. Bueno, este reportero que estuvo en mi canal hablando del caso Sancho, que se portó fenomenal conmigo más de lo mismo, está haciendo su trabajo. Entiendo que va hasta donde cree que puede grabar. No sé si él es consciente de que en un hospital y en las inmediaciones no se puede grabar. Simplemente queremos saber si ha sido una tonterilla. ¿O qué le ha pasado? No te puedo grabar, me siento. ¿Pero está bien o no? No. Vale, y aquí pone lo siguiente. Grabar dentro de las instalaciones de un hospital sin permiso en general ilegal. Los hospitales son espacios sensibles donde se protege la intimidad y los datos personales de los pacientes. Evidentemente, como entenderéis, yo a lo mejor me estoy enterando de que la persona que va detrás es mi vecina. Y que está allí. Y yo creo que eso sí que es verdad que ahí hay que cuidar un poco la intimidad, ¿no? Bueno, y los datos personales de los pacientes. Además de ser áreas donde se garantiza un ambiente adecuado para la atención médica. Evidentemente también esto es un estorbo, entiendo. No uno o dos, pero bueno, entiendo que varios, sí. Bueno, en España, por ejemplo, la grabación en hospitales sin autorización puede infringir la ley orgánica de protección de datos y vulnerar al derecho a la intimidad recogido en el artículo 18 de la Constitución Española. Además, si se graba paciente o personal médico sin su consentimiento, se está violando privacidad de esas personas. Es decir, que también podrían, no solo Gloria Camila y todo el que ha pasado por ahí, siendo paciente o visitante de un paciente o acompañante, sino los propios sanitarios. Si un reportero afirma no estar grabando, pero luego se descubre que sí lo hacía, además de los problemas legales relacionados con la grabación no autorizada, podría enfrentar consecuencias legales por falsedad o engaño, lo cual agrava la situación. Evidentemente, esto sienta mal, aparte de que es ilegal, sienta mal, ¿no? Cuando una persona le dice, o sea, no se debe de hacer. Eso para mí no es ético. Si tú dices a una persona no estoy grabando, tú no estás grabando. No debes de estar grabando. Bueno, en definitiva, grabar sin permiso en un hospital y mentir sobre ello es ilegal y podría tener consecuencias tanto civiles como penales, ya que vulnera los derechos fundamentales y normativas de protección de datos. Y por último, pues bueno, ya llega a casa, ya desconecta y ya sigue con su vida normal y habitual de influencer, ¿vale? Bueno, este es el vídeo en cuestión, por ejemplo, uno de los dos vídeos en cuestión que estamos hablando, que insisto, como profesional es muy bueno, pero el que tuvo la idea de emitir estas imágenes, pues sí que es verdad que a lo mejor no tuvo cuidado y luego nos echaba la mano a la cabeza cuando decimos, bueno, es que Sálvame tiene pendiente 50 demandas, ¿vale? Pero es que a lo mejor Tardear también tiene unas cuantas y no lo sabemos. Porque aquí en un momento se han infringido, en el día de ayer se infringieron dos, pero del tirón. Vamos a escuchar esto. Buenas tardes de nuevo. Sí ha ocurrido a las 3 menos 10 de la tarde. Ha sido cuando José Ortega Cano, acompañado de dos mujeres, o asistenta y otra señora, se ha bajado del metro y al iniciar el recorrido de las escaleras, al parecer una mochila de un joven se ha atascado ahí, han parado en seco, todo el mundo ha caído hacia atrás. Si os fijáis, yo estoy viendo una médica, por ejemplo, detrás ahora mismo. A él le ha pillado al inicio de la escalera, por eso en las imágenes lo vemos como tumbado boca arriba hacia atrás, y ha tenido una aparatosa caída. Los testigos lo que contaban es que lo preocupante era que, aunque a él se le veía consciente, nadie se atrevía a tocarlo, por protocolo. Pero eso ya era significativo en un inicio de que la caída no había sido menor, de que nadie quería levantarlo y sentarlo en un banco. Han esperado sin tocarle, sin hacerle nada, ya por motivos de seguridad, bien hecho, hasta que llegase la ambulancia de este hospital Infanta Sofía, y lo han trasladado hasta aquí. Ahora mismo está ingresado, tratándose en urgencias. Han sido un ir y venir constante a radiología, le han hecho muchas radiografías, y como nos va a contar ahora, que hemos hablado con ella, con la hermana, al parecer se trata de una fractura de hombro y una fractura de húmero, y él se encuentra muy dolorido, la escucha mucho. Está muy dolorido porque el golpe ha sido grande, ha sido un impacto muy grande. Por ejemplo, esta conversación con la hermana, creo que era la hermana, esta conversación con la hermana, si es en directo, se le dice, oye, mira, a ver si quieres entrar en directo, y esto es normal. Pero digamos que la conversación anterior de Leticia Requejo con Gloria Camila es a traición, porque no le dice en ningún momento que la está grabando y que lo va a emitir, las dos cosas. La escalera mecánica ha parado en seco, con lo cual toda la gente de adelante ha caído hacia detrás. El IVA de los últimos, pues el impacto ha sido toda la gente encima de él. Tiene el hombro, el húmero. Bueno, yo creo que acaba aquí ya, que no hay nada más, a no ser que sea aquí el audio de Leticia Requejo, creo que no, porque sigue Miguel Ángel Nicolás. Lo dejamos por aquí porque prácticamente es repetir lo que ya hemos visto, simplemente era por poner un poco en contexto, en orden, para que veáis cómo se deben de hacer las cosas y cómo se están haciendo. Se están haciendo mal. Tardear está haciendo las mismas cosas que criticábamos de Sálvame en su momento, y es de hacer cosas ilícitas, cosas ilegales. ¿Vale? Que no podemos comparar con algunas cosas que hizo... Perfecto, pero también está haciendo cosas ilegales, y es que en el día de ayer vimos nada más y nada menos dos cosas denunciables por parte de Gloria Camila, los sanitarios y las personas viandantes dentro del hospital. O sea, cualquiera de ellos se pueden llevar demandas por todos lados, ¿no? Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, espero... Si hay alguna última hora para comentarla, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.